El presidente de la República Por eso es fundamental, amigos y amigas, volvernos a encontrar en la construcción del proyecto y poder honrar el principio de la Cuarta Transformación. Ustedes que nos conocen saben perfectamente bien que nuestro trabajo siempre ha sido de frente a la ciudadanía, con la transparencia y siempre gusto que a Tepeaca y a toda nuestra región nos vaya bien. Por eso, amigas y amigas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero decirles que estoy orgullosamente tepeaquense, orgullosamente de esta región, Tepeaca. Tierra de comerciantes, tierra de gente buena, tierra de gente de compromiso. Y dice, quiero comentarles algo que me dijeron en Tehuacán, ahora que estuvimos trabajando allá para poder caminar junto con el gobernador hacia el progreso. Y hubo una persona que dijo... Y quiero comentarles, gracias amigos y amigas, quiero comentarles algo que es muy importante. Nos dijeron a todos, gracias a Cachigo, gracias a Don Lino, gracias a Paixano, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias a Cactán, Pahuatlán, gracias amigos, muchas gracias por estar acá. Y claro, amiga, senadora, secretaria general de la Dirección Nacional de Morena, Puebla acompañará al Presidente de la República el 27 de noviembre a las 9 de la mañana del Ángel al Zócalo en la marcha que lanzará el Presidente de la República. Gracias.